Ellos son nuestros, ellos son parte del show de la mañana, son los chicos del naciente que los tenemos en el escenario del show porque se están yendo dentro de muy poquito nada más a Buenos Aires, van a hacer gira de prensa, van a hacer promoción ¿Y quién no dice que termine siendo La Negra, que es el tema principal de Los Nacientes el tema que acompaña a la mujer de la mole? En la mañana del show, Los del Naciente Catamarca de los valles, por la luna yo vuelvo a ver Un barranco muy ancho de allá, curtido en el río que va creciendo al atardecer Un barranco muy ancho de allá, curtido en el río que va creciendo al atardecer Por el alto de las montas, viejos ríos de pastel Y en el viejo alamito de acá, la copla de amor y pasar cantando para volver Y en el viejo alamito de acá, la copla de amor y pasar cantando para volver El amor ya me anda llamando, Santa Mariana como una flor El patrón, la patrón, la patrón, la patrón, la patrón Donde se piso el sol Y ese rezo lo va a adorazar, que siempre la tierra me lo ha prendido en el corazón Cada marca me conoce, de mis mentas suelen contar Cuando abrazo al parque del sol, mi canto de chango va sobre la mando para el carnaval Cuando abrazo al parque del sol, mi canto de chango va sobre la mando para el carnaval Canta mariana de los ponchos, que en menor la llan de ver Cuando veo la lengua pasar, su labio clavillo de atrás, mi zamba te cantaré Cuando veo la lengua pasar, su labio clavillo de atrás, mi zamba te cantaré El amor ya me anda llamando, Santa Mariana como una flor El patrón, la patrón, la patrón, la patrón, la patrón, la patrón Y ese rezo lo va a adorazar, que siempre la tierra me lo ha prendido en el corazón El amor ya me lo ha prendido en el corazón Muy bueno, gracias Bueno, toda la suerte en Buenos Aires Diego es mi profe de percusión Sí, sí, he aprendido a tocar el bombo con Diego Te felicito por la alumna ¿Qué tal? ¿Soy buena alumna, Diego? Sí, excelente No me tiene fe usted No, percusión no le tengo más Un día vengo solo con el bombo, Doc Si vamos a Buenos Aires Hay que llevar un representativo femenino de Córdoba Para que nos acompañe en la gira también Cuando bailemos con la negra, cuando estemos presentando todo No te le quites ninguna caravanera tampoco Gracias chicos, mucha suerte